Para mi niño Chucky, es fácil el ritmo moderno de este nuevo chucky Cuahuancó, su chico a la hora con su junior rompe el coco y toca su timbal ¿Cómo dices? ¡Oyelo! ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? ¡Oye! ¡Ok! Oye como dice Ahora llega Alvocantes y Bajo Ahí va para la disco móvil, María, para Lalito Ruiz e Ismael Ahí va para el ritmo latino de Catepec Para la reina de la noche, Marquitos ¡Vaya con sabor! Se llama la descarga de los juniors Vamos a bailar con sabor esa noche Para Luis y Willy de Barrio Norte ¡Gracias! ¡Gracias! Oye como dice Para Estrellas de la Salsa Brenda, Angélica, Estela Ahí va para el ritmo latino Para el ritmo latino de Catepec esta noche Para Chucho Mi compadre En su memoria Luis de Irlandia Colonia Emiliano Zapata El Galabazo Boringano y Pedro Conga Ahí va Ahí va para el mascarita y el barro Para Soy la Candela Quem Mión Vámonos Con accomplished Un Merle Marinazo Con Belé Do jullie Dore 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 Gracias.